María Leónza es un ser bucólico que vive apaciblemente en la espesura de los bosques, en las aguas remansadas, en las grutas encantadas, entre rebaños de animales salvajes y rodeada de espíritus subordinados y obedientes. No necesita del concurso de los hombres para desarrollar su vida y la de los seres y las cosas que la rodean. Si se solicitan sus favores, han de ser pagados con ofrendas o con los servicios anímicos del favorecido. Ella y sus sujetos son dueños de los animales de caza, de las plantas silvestres, de las fuentes, ríos, lagunas y lluvias, de los cerros y cavernas, de la tierra, de los vientos y de las nubes. Se le suele describir como una hermosa mujer que está en su palacio, peinando sus largos cabellos con un peine de oro, o recorriendo los campos, cabalgando sobre una danta.